El día de hoy vamos a hacer útiles escolares de tus películas y videojuegos favoritos para que regreses a la escuela siendo el más original Para la primera idea vamos a estar haciendo estos crayones de Five Nights at Freddy's Este es un crayón arcoiris, mira como pinta Y este otro es un compartimento para guardar slime Así que vamos a ver como se hacen Para esto voy a estar utilizando el pegamento Elmer's la presentación en barra Lo que me gustó mucho es que es bastante fácil de sacar el pegamento Vean, incluso se desenrosca fácilmente Vamos a volver a poner la base negra Y ahora sí vamos a estar utilizando unos crayones de colores Yo intenté usar los colores del arcoiris pero tú puedes utilizar la combinación que quieras También voy a utilizar estos vasitos en los que voy a estar colocando la crayola Una vez que tengas todos los colores listos vamos a llevarlos al microondas a derretir Cuando esté completamente derretido vamos a ponerlo en el recipiente vacío Sin que se mezcle en todo el bote Yo dejé enfriar 15 minutos entre cada capa para que no se mezclaran los colores Voy a dejarlo enfriar toda una noche y al otro día lo vas a poder sacar y se verá algo así Díganme en los comentarios si quieren que haga un libro de Rainbow Friends Siento que me lo han estado pidiendo bastante Para guardar el slime en el botecito vamos a estar haciendo un poquito de slime súper fácil Voy a colocar pegamento Elmers y después voy a agregar pintura Puedes utilizar el activador que a ti más te guste Y una vez que esté listo el slime vamos a guardarlo en el recipiente Oigan y no podemos olvidar la presentación Así que vamos a estar haciendo unos dibujos de Five Nights at Freddy's Vamos a estar haciendo a Freddy y a Monty Pero tú puedes hacer a tu personaje favorito Una vez que tengas listos los dibujos vamos a recortarlos y pegarlos en la botella Ahora vamos a hacer una idea de la película Red Y para esto voy a estar haciendo un estuche Y esto es súper fácil de hacer Vamos a estar reciclando un estuche que ya tengas ahí viejito Y si no tienes un estuche puedes hacerla desde cero Voy a estar utilizando esta tela que parece como de peluche Y vamos a recortarla para cubrir la parte de arriba y la parte de abajo Para pegarlo puedes utilizar el pegamento que tú quieras Pero yo voy a utilizar silicón caliente porque siento que es mucho más fácil Y con unas tijeras pequeñas vamos a ir recortando los excedentes Procura que te quede lo más bonito posible Ahora vamos a hacer los detalles de la cara Yo voy a estar utilizando foamy moldeable Pero tú puedes utilizar tela de los colores que vamos a estar haciendo las orejas Que en este caso son blancas Las voy a aplastar un poco Y también le vamos a poner la parte rosa Se lo vamos a pegar súper bien Y también tiene como unas líneas blancas en la parte de las mejillas Así que se los vamos a colocar No nos podemos olvidar de la boca De la nariz y los ojos Vamos a hacer una idea súper rápida para hacer una pluma squishy Y lo único que ocupas es un squishy alargado En este caso tengo este lado Y vamos a utilizar unas tijeras pequeñas Vamos a hacer un corte lo más profundo que se pueda Y después vamos a ir colocando la pluma Esto es un poco tardado pero siento que vale la pena Y así es como nos queda Ahora vamos a hacer una idea de Pupi Playtime Porque es uno de los juegos favoritos de ustedes Y esta es una libreta que también es una máquina de juguetes Así que bueno vamos a estar utilizando acetato Que es este plástico transparente Le vamos a hacer ciertos dobleces Para que nos quede así Y voy a hacer estos cortes para poder meter las esquinas Entonces se va a convertir como casi que en una tapa Ahora voy a estar haciendo estos dibujos Que ya saben lo voy a marcar con lápiz Y después con un plumón Ahora vamos a pintarlos Y ya por último lo vamos a recortar Vamos a continuar con la máquina de juguetes Y para esto voy a estar pegándole hojas de colores Vamos a hacer los cortes pertinentes Y así es como nos tiene que quedar También vamos a hacer una puerta Después voy a pegarle estos foamies Esto es para que los juguetes no se salgan Y también le vamos a pegar esta tirita Para poder jalar los juguetes Ahora voy a estarle haciendo un fondo Y lo vamos a pegar súper bien Y ya por último lo puedes decorar como tú quieras También vamos a utilizar estas cositas para jugar a piedra, papel o tijera Ya casi para finalizar Vamos a estar forrando nuestra libreta Y vamos a pegarle la máquina en la parte de arriba Ahora sí es súper fácil Solamente debes de sacar un personaje De la parte de abajo Y uno de tus amigos debe sacar otro personaje Lo vas a colocar en la base Y ahora sí puedes jugar a piedra, papel o tijera A ver quién colecciona más personajes Oigan, antes de seguir con el video Les quiero mostrar este nuevo kit Que se llama Kit Unicornio Verano Que incluye esta piña También este unicornio de masa moldeable Este slime que brilla en la oscuridad Cambia de color azul a un color verde Este kit lo puedes encontrar en javitoys.mx Para la quinta idea vamos a estar haciendo unos borradores de los Minions Lo único que debes de hacer es tomar pintura acrílica color amarilla Y pintarla toda por la parte de arriba Después vamos a comenzar haciendo un círculo blanco Y uno gris para hacer sus ojos Le pondremos el azul para hacer su ropa Y también vamos a terminar haciendo los detalles de la cara con color negro Ahora vamos a estar haciendo el auto de Gru Y para esto voy a estar utilizando esta cajita que tenía por ahí Y le voy a pegar estas tiras de Foamy También voy a utilizar una pelota de unicel Vamos a pegar la tira a los lados Después vamos a recortar un pedacito de la bolita Y vamos a pegarlo de esta manera Voy a estar utilizando pintura de color plata Y vamos a darle una o dos capas hasta que nos quede bastante bonito así Ahora vamos a hacer un close up para hacer los detalles Miren que padre se ve Hasta tiene el fuego en la parte de atrás Y listo Solamente toca guardar los Minions en el carro de Gru Ahora si vamos por la última idea Y es esta cangreburger de Bob Esponja Y en este organizador podrás guardar todas las manualidades que hemos hecho hasta ahora Para esto voy a estar utilizando Foamy moldeable La verdad no les voy a mentir Si utilicé bastante Foamy Pero tú puedes hacerlo de cualquier otro material Incluso de cartón Vamos a estar haciendo tiras Y para que me queden lo más parecido posible Voy a estar utilizando este bote para tenerlo de referencia Con el tamaño de los aros que tenemos que hacer Vamos a ir haciendo un aro para la carne O puedes hacer dos aros para la carne También necesitamos para hacer la lechuga Y para esto vamos a estarlo enroscando de esta manera Para que dé el aspecto real de la lechuga También puedes darles textura Yo estoy utilizando este aluminio Para hacer la parte de arriba Voy a estar utilizando este recipiente Y le vamos a poner Foamy en la parte de arriba Vamos a moldarlo Y para la parte de abajo voy a estar haciendo esta forma Déjalo secar Y así es como nos debe de quedar después de unos días Voy a estar utilizando este color camello Para hacer la parte del pan Tú puedes utilizar el color que a ti más te guste Le tuve que dar dos capas a cada color El rojo para el tomate Para la lechuga Obviamente vamos a utilizar verde Y café para la carne Ahora sí vamos a comenzar a ensamblar todas estas figuras Vamos a irlas pegando con pegamento fuerte Yo voy a utilizar este que es para telas Pero tú puedes utilizar el que más te guste Una vez que hayas pegado todas todas las piezas Vamos a ponerle un forro por la parte de adentro Voy a estar utilizando la misma tela roja Que utilizamos para el estuche de red Y bueno solamente vamos a hacer una tira La cual vamos a pegar de esta manera En el círculo Y una vez que nos quede listo Así es como vamos a colocar esto Por la parte de adentro de la mochila O del organizador de hamburguesa También le puedes poner un cierre Así que bueno yo voy a estar utilizando este Que es de una mochila Y vamos a colocárselo con este mismo pegamento Ahora sí podemos pegar bien la tela En la parte de la hamburguesa También vamos a ponérselo en la tapa Y lo vamos a unir de esta forma Y listo Así es como nos queda esta cangreburger de bobe esponja ¡Suscríbete al canal!